bienvenidos hoy amigos vamos a seguir compartiendo un poco más de la cuenta junior y en este vídeo vamos a compartir ya un poco más de warship el día de hoy me pasé a me pasé ya a jugar con cinco motores a ver le muestro un poco lo que tengo en el árbol llegué justo a naranjas el día de hoy y con los propios lo próximo que voy a desbloquear con el cofre ya que viene a la noche más el que ya tengo listo voy a poner la salud estructuras al 50% que es lo que me está haciendo falta ok después de la salud amigos se viene lo que es la energía de cañonera y después ya con eso ir para adelante por la salud de tropas que va a ser súper útil porque hay algunos diseños que con helicópteros por el momento no se pueden acabar pero con teniendo la salud aumentada y los fusileros y los y los viejos si se van a poder acabar incluso para poder atacar más tranquilo con los naranjas estoy pensando por volver atrás y sacar al bullet que teniendo al bullet más toda la salud de tropas que tenemos adelante la verdad que va a dar muy buen resultado para barrer con naranjas no así que la verdad que tenemos bastantes cosas interesantes en lo que cinco salas así que ya veremos todavía queda quedan bastante días de esta temporada así que ya veremos como qué camino agarramos no bien acá salió un diseño que tiene no tiene destructivo por suerte así que no está regalado pero está medio sencillo voy a poner una lancha de fusileros y empiezo a barrer por parte izquierda aquí más que en el ataque siempre lo hago por la izquierda barriendo tranqui y shockeando cañones boom tirando bichos para distracción la verdad que siempre la limpieza sale bastante tranquila en este diseño no es un diseño muy cortoso de conseguir lo que sí hay que tener en este diseño en cuenta de los bienes juntos están ahí siempre al medio de los motores así que son dos bienes unas de que tiran ellos rápidos y los bichos y yo pensé y dando llamas y yo mientras la caja la capitana inteligente va a hacer una defensa que estaba mucho más atrás que inteligente la capitana la meta que está que no molesta a nadie esa mente que no molesta a nadie va a hackear la cápita pero bueno para eso no gastaba energía en nada bueno no pasa nada vamos ahora sí preparando ya el remate final lo que sí me voy a quitar del antemano va a ser este me quito ese cañón tiro yo acá y al boom bueno aquí de aquí venga la final bichos tío ráfaga y bichos para distraer un poquito más ahí y listo remate final con los naranjas se pueden conseguir estos diseños sin tanto lío y aparte lo que veo es que la mayoría ya de que están en cinco motores ya tiene la salud al 100% y yo llevo la salud y no llevo yo la salud estructuras ni al 50 ni nada entonces la verdad que en esta cuentita apenas ponga a la salud la salud y no llevo el lo que es la salud esta noche la verdad que va a haber una gran diferencia ya que en ese momento no la van a poder acabar tan rápido y van a ser peores tiempos así que la verdad que el diseño bastante recomendable el que tengo ahora, ok? incluso si llego a subir a rango 20 ya puedo poner la salud mucho más temprano lo cual voy a intentar esta tarde voy a intentar poner si o si la salud de estructuras lo más temprano que se pueda bueno, en esta ocasión este diseño para meter naranjas este diseño que es el más complicado así que voy a tratar de atacar con fusil viejos porque con el y la verdad que no le veo mucho futuro a este diseño está muy potente y aparte los lanzagotes que ya los tienen maxeados es un diseño muy fuerte así que vamos con cuidado arrancamos por aquí primero que nada me quito me voy a quitar los lc los lc del fondo para que no me rompan mucho las pelotas en este momento de ir barriendo el diseño me quito el otro lc del fondo por la parte derecha suelto la última lancha que me queda de fusileros muy bien suelto bicharraco para limpiar algunas minas de timino minas estorbozas shock al conmo shock salió bastante decente la verdad pensé que iba a fallar pero no salió decente bien bicharraco para limpiar algunas minas ahí que queden shock al lc llamas bien la verdad que como pueden ver es un diseño cuando le toca un rival que tienen los lc así maxeados es el diseño casi de lo más potente ahora que no tengo la salud de tropas me cuesta bastante los fusileros no aguantan mucho terminan palmando bastante rápido bien aquí por ejemplo voy a hackear el mortero amigos el rival aquí se acabó acabó mi diseño sin tener bueno vamos me voy yendo al otro al otro motor como estaba bueno no amigos me retiro tiro este motor me retiro porque ya el tiempo igual no me alcanza para llegar este diseño es muy potente se lo puede acabar pero con un tiempo bastante horrible ok necesito tener la salud de tropas para hacer un ataque para poder separar un poco más las tropas y poder barrer tranquilo porque si por ejemplo acá suelto solamente 6 lanchas no voy a poder acabar de limpiar esta parte porque los lc los fusileros no aguantan nada tendría que dejar dos lanchas una de fusil y una de viejo para soltar tranquilamente por aquí pero como digo recién voy a poder lograr eso cuando tengamos más salud de tropas así que eso va a ser mañana o pasado mañana donde tranquilamente ya vamos a poder subir a liga de diamante con esta cuenta bien sacamos el cofre vamos a compartir un poquito más algunos diseños por ejemplo los que no tienen lanzacuetes maxeados por ahí la mayoría se puede hacer con naranjas pero hay algunos como este que no hay otra opción que hacer intentar hacerlo con viejos pero como ya saben como es la gente cuando ve que algo funciona todos copian en lo mismo así que normal que nos topemos este diseño cada rato la gente por ahí todos siguen casi lo mismo entonces están copiando a full el diseño y este diseño por suerte con mi cuenta principal el día de hoy ya saco la salud así que lo voy a poder hacer sin tanto leer a ver a ver a ver a ver tiro aquí Fuzzy 2 de abuelo capitana arranco por el medio dando un poco más de Fuzzy bien suelto la última de viejo bien por la parte derecha otra lanchita más de Fuzzy por ahí y voy shockeando defesas importantes como metra llamas cosas las defensas que revientan a los Fuzzy más rápido sería lo más importante shockear porque ya que el cañón los DLC pegan fuerte pero los Fuzzy se la bancan un poco no son tan débiles así que hay alguna defensa más que nada para shockear siempre y hay otras que se las puede traer con bichos o con incluso los bicharracos que suelta la cap son suficientes por ejemplo hasta ahí todo lo que barrilla suficiente ya creo que no tengo que tirar más shock ni nada así que toda la energía ahora que voy puntando amigos importante que solamente la gastemos en el motor de la parte izquierda ahí como pueden ver ese ataque va solo ya no hay problema puede aguantar esos disparos de LS que no son maxeados así que no hay lío aquí por ejemplo ya me voy con una bengala hacia arriba para rematar ese motor y aquí tiro ráfaga 1, 2, 3, 4 le tiro acá creo que voy a tirar los bichos porque artillería no sé si me alcanza ah no si me alcanza si me alcanza artillería ahí estamos remate final el motor de aquí arriba y bueno como pueden ver este diseño por ejemplo ahora que no tenía lanzapuetes maxeados se lo puede barrer no me costó muchísimo pero como les digo ya contra el mismo diseño pero que tenga el S maxeados es otra cosa al tener más salud va a ser yo lo veo que va a ser bastante bastante accesible y no vamos a estar sufriendo y no nos vamos a tener que retirar ok que lo peor es cuando es cuando estás atacando y ves que ya no puedes tener que retirarte la verdad que eso es un embole en esta ocasión ganamos muy bien vamos a la siguiente todavía me queda tropa y otra cosa buena por ejemplo la gente que no está jugando con tropa infinita yo estoy utilizando fusileros y viejos y la verdad que la tropa aguanta para varios ataques no se acaban rojos bien acá tenemos un diseño este diseño es repetido me salió muchas veces en mi cuenta principal y bueno como en mi cuenta principal tengo más energía de cañonera este lo barro muy rápido con helicópteros pero aquí no tengo esa energía y no creo que me sale igual entonces aquí lo voy a hacer con viejos y fusis ok porque con naranja sin tanta energía no sé si el ataque me va a salir bien la verdad a ver ¿cuánta salud tiene ese destruo? claro ya tiene 30.000 o me arriesgo probamos probamos con él y me arriesgo a por lo que sale mal sale mal no pasa nada porque este con mi cuenta principal este diseño es muy fácil voy a juntar un poquito de energía en la orilla de la playa para no hacerme tanto lo que arriba vamos ahora se viene una de bichos y un shock bueno ahora simplemente los naranjas se van a ir guiando solitos bien por la derecha lo que va a ser importante aquí creo es quitarme ese destructivo sí o sí perfecto tiraré una de bichos hay para distraerse el cañón shock al boom de atrás y ahora simplemente es ir shockeando hasta el motor nada más voy shockeando si se puede tirar bichos mucho mejor vengar al cañón de la parte de atrás y nada de aquí una vez que cae ese motor amigos es vengala el motor de abajo y shock bueno como pueden ver aquí la verdad que con poca energía el ataque sale podríamos decir algo se complica no puedo tirar tantos bichos no puedo shockear tantas veces con mi contra principal es más fácil pero bueno igual el ataque sale bien se lo puede acabar el diseño con naranjas no es imposible bueno vamos a ver solamente resta ver el tiempo del rival ganamos otra vez bastante tiempo muy bien de diferencia perfecto me queda bueno si si me quedan en caso de que bueno helicópteros si sacaban rápido no hay muchos naranjas como para atacar cada ratito miren el mismo diseño pero este tiene escudo al fondo lo cual nos va a ralentizar mucho el remate final lo bueno es que no tiene el cañón destructivo entonces ya no voy a gastar la energía la rafa y la artillería en quitarme el destructivo acá voy a poder barrer un poco más tranquilo podría ser vamos a repetir el ataque que es el mismo diseño solo que este si que tiene los ls al máximo pero la estrategia es la misma así que hay que repetir nada más el ataque bueno juntamos un poquito de energía en la orilla de la playa tiro dos morteros venga la arriba bichos y un shock y listo ahora si otra vez los ls automáticamente van a girar para la derecha y vamos barriendo tirando bichos tirando shock y eso sería todo bichos shock tiro otro shock ahí al cañón boom de la parte de abajo y a las metras muy bien bueno una vez que quitemos este cañón boom es vengar al cañón de arriba rápidamente rápidamente al cañón de arriba por las dudas tiro un botiquín porque hay algunos navistas bien tocados no pasa nada me quito como no me quito el destructivo aquí me quito el escudo que son dos ráfagas y luego dejo los de la tritería tres disparos de la artillería porque acá es cierto que no lo tengo maxeado con mi cuenta principal son dos y tres vengal amigos doble shock remate final como pueden ver incluso este diseño sigue siendo fácil aunque tenga los seres maxeados al no tener destructivo el diseño la verdad que no trae tanto problema para los helis por ahora vamos a ver cómo va el ataque del rival y seguimos y vamos a seguir ganando por tiempo si me siguen apareciendo estos rivales con diseños sencillos la verdad que no voy a tener ningún problema el día de hoy en llegar al rango 20 desbloquear desbloquear la salud que me falta mañana ponemos más energía y la verdad que ya nos ponemos al día el rival ahí no se está gastando energía no se porque tiró la ráfaga ahí se le escapó seguimos ganando me pongo a dos de la subida me queda tropa si vamos a continuar el video está un poquito largo pero bueno vamos a vamos a atacar hasta que me quede sin tropa yo calculo que dos ataques más puedo hacer con naranjas y viejos bien diseño otra vez compacto este diseño con helicópteros es complicado este es complicado con helicópteros este lo voy a hacer con fusi y viejos y este diseño está bueno tienen los dos ls bajo el escudo así que no puedo quitarmelos así que bien no pasa nada vamos al ataque igualmente vamos fusi dos de viejo capi para arrancar el motor de la izquierda en esta ocasión el motor de la izquierda lo voy a tirar con pura cañonera con rafa y artillería y capaz que bicho también necesite por ahí bueno otra recomendación que les podría hacer aquí cuando les salga un diseño compacto es que traten de soltar los fusileros lo más lento posible sueltenlo bien que los fusileros bien para la izquierda y bien para la derecha o sea que traten de distribuir lo mejor posible las tropas porque lo malo sería que ustedes que suelten todo el mismo tiempo suelten todo el mismo tiempo la verdad que es muy mala idea no se los recomiendo para nada soltar despacio sería lo ideal y tratar de distribuir lo mejor posible para que tengan para barrer por izquierda y que tranquilamente también puedan barrer por derecha porque si se les sacaba los fusileros muy rápido también el ataque ya está jodido como pueden ver yo despacio voy soltando con los bichos de capi también trato de ir ayudándome ahí trae cañones boom destructivo mientras los fusil siguen saliendo y siguen saliendo los viejos van a estar ahí protegidos esa es la idea del ataque lentamente vamos a arrasar bien como pueden ver y también estoy aprovechando el día de juntar energía para el remate final muy bien una vez que me quito el despectivo ya venga al arriba y empiezo a bombardear el último 1,2,3,4,5 5 rafas a ver como lo dejo ya recontra tocado y remato ahí al motor de arriba lo ayudo con artillería venga a la dirección ahí estamos 2,5 bueno la verdad que no es un gran tiempo pero como os digo lo importante es poder acabar los diseños y tratar de acostumbrarse a atacar de esta manera tienen que atacar de esta manera muy despacio soltando despacio los fusileros tratando que la tropa aguante lo más posible en el ataque bueno como pueden ver aquí ganamos por muy poquito pero lo importante igual es ganar estamos entonces a un amigo a una batalla de poder llegar a rango 20 tranquilamente me queda para el último ataque si último ataque me queda ya sea de helis o ya sea de fusil viejos me queda la tropa justa para el último ataque bueno amigos esta tarde bueno esta noche mejor dicho voy a antes que se vaya la habilidad porque la habilidad extra se va hoy a las 9 de la noche el tiny shock así que antes que se vaya el tiny shock voy a farmear mi cuenta principal otra vez con antorcheros si lo quería hacer con la cuenta pequeña pero la cuenta pequeña no tiene diamantes y no se va a poder farmear todo el mapa entonces lo voy a hacer con la principal y en ese video el que subo ahora la noche voy a leer todos los comentarios del video anterior y de este video ok para mandar los saludos y responder preguntas y todo eso así que ya saben el siguiente video bueno vamos al ataque miren esto el mismo diseño compactado como les digo todo mundo se está copiando el diseño así que tenemos que saber cómo acabarlo ok volvemos a la misma estrategia soltamos para arrancar bengala una de fusi dos de bichos capitana y arrancamos otra cosa importante hay algunas veces que están dejando minas muy amontonadas que están bien puestas así que hay que tirar una de bichos para tratar de quitar la mayor cantidad de minas posibles del camino que esas minas son bastante jodidas bien tiro shock al mortero por parte derecha empiezo a soltar ya fusileros viejos por parte derecha ayudo a esos viejos con shock muy bien y como pueden ver ya tengo suelta ya suelta todas las tropas traté de distribuir lo más parejo posible para ambos lados dos y dos así que nada solamente resta barrear y ir controlando que los viejos no se mueran y los fusileros tan rápido si hace falta ayudamos con shock si no hace falta no pasa nada que los viejos sigan y tratamos de ahorrar energía también para el remate final que necesitamos un montón de rafa así que nada es ahorrar bueno el rival la verdad que acabó bastante rápido aunque ya la verdad que también sí que demoré en el tema de revisar la base y eso remate final me voy arriba 1, 2, 3, 4, 5 ya le he quedado de vengala al motor para tratar de asegurar el remate final le disparo toda la artillería que puedo 2, 15 en este diseño en este diseño el ataque salió más rápido era diferente el diseño y el ataque salió más rápido a ver uff igual amigos el rival igual hizo tiempazo 2, 29 plantó el diseño sí bueno acá como pueden ver el problema es como les digo acá el rival lo hace bastante rápido porque al no tener como yo no tengo la salud de estructuras el rival lo hace bastante rápido y sin problemas acá se va al fondo muy bien lo hizo con naranjas muy buen ataque después se va hasta arriba shockea barre muy buen ataque y de ahí ya remate final al motor muy bien muy buen muy buen ataque ahí me faltaría entonces los prototipos me falta colocar me faltaría aquí sería escudo acá justo dejé un huequito porque acaba el escudo el escudo aéreo para que no puedan clavar bengala y aquí entonces con helicóptero ya no lo hacen más importante la bengala ok así que nada yo voy a seguir jugando más rato apenas se me recargue la tropa seguiré atacando a ver si ya me puedo plantar en rango 20 y sacar la salud estructura así que nada ya mañana mañana sacamos energía y empezamos a maxiarnos en 5 motores sacando los prototipos que falta y las demás defensas así que la verdad que se vienen cosas muy interesantes para la cuenta peque espero que ustedes puedan seguir el camino ok que también les vaya bien cualquier duda pregunta en la parte de los comentarios y nos vemos más tarde en el próximo vídeo chau chau